Hola, hola gente, bienvenidos a otro día más en Luichiland Estoy preparando algo y es que ya lo llevo aquí Un tridente, bueno esto lo hice durante streaming en Youtube Los que lo vieron ahí los domingos estaré streameando en Youtube a Luichiland Traemos ya un tridente con conductividad, lealtad, reparación y rompimiento Y es que tenemos un proyecto que ya lo llame proyecto Withers Que es conseguir cabezas si o si de los Withers Y lo que pasa es que aquí tengo ya un montón de Withers, todos etiquetados Listos y esperando a un Creeper eléctrico que tenemos que buscar durante o cuando haya tormenta Así que bueno pues hasta el momento todavía no he habido tormenta Apenas me traje estos Withers son creo 9 para invocar unos 3 Withers grandes Bueno me traje 3 9 esqueletos de Withers para que cada uno matarlo y tronarlo aquí Y así conseguir eso, así que de noche Creo que me dio una idea En lo que esperamos la tormenta eléctrica Por aquí voy a estar preparando una zona Con vallas para capturar Creepers Vamos a empezar a capturar Creepers Ver la manera de etiquetarlo y capturarlo A ver si lo hacemos con elitras y todo eso Así que vamos a por unas vallas En la noche es estar buscando Creepers y poniéndole su respectiva etiqueta ¿Para qué tengo etiquetas? Sí, todavía tenemos etiquetas Así que ese va a ser el proyecto del día de hoy Y esperar a cuando haya tormenta Y el día que haya una tormenta Eléctrica Vea, mira, tenemos vallas de ladrillos del Nether El día que haya una tormenta eléctrica Pues se supone que debemos asegurar casi casi Bueno, esta no, esta la voy a dejar Voy a hacer una semana Debemos asegurar cabezas de Wither prácticamente Y ya no estar batallando con eso en el Nether Así que dejen hacer estas trampas Para los Creepers A ver, traemos al primero Wither El primer Creeper Un ahogado El otro día estuve buscando 200 Primer Creeper Ya está por cruzar el río Que cruce el río y ya tengo donde dejarlo Bien, ahí viene Bien Uy, cuidado con... Es de este lado Vente para acá, bro Bro ¿Dónde está? Ahí viene entre las malas Es que ya estaba A la derecha tenemos un golem Que peligro y lo mata Bien, bien Los gatos van a asustar a los Creepers Tenemos el primero Así como se juntan Wither Hay que juntar Creepers Tormenta eléctrica Los juntamos Y cataplum Tenemos cabezas Ay, estos Ahí está Tenemos al primero Y está etiquetado Sí le puse Wither Sí, ahí está, está etiquetado Bien Míralo, míralo Se le encerró un gato Está bien lo del gato Los Creepers Oigan los gatos Míralo, míralo Quiere escapar del gato Y no puede... Está torturado el Creeper En este momento Tortura, loco Tortura, loco Estas son raras, eh Supone que son un poquito raras Que te toquen ¿Dónde está? Aquí está Las ovejas rosas Me matanga Digo la changa Ando en busca de Creepers Ya le hice más casitas A los Creepers Uy, a ver si aquí hay ¿Me puedo llevar alguno? Es que no me encuentro Creepers Muy escasos Bueno, bueno Comenzamos Otro video Para Luichiland En este caso Estamos en La granja de Rites Vamos a comenzar Una granja de Rites Así que Acompáñense en este proceso Y venimos desde el mar Estamos en medio del mar Que yo pienso Que aquí va a funcionar No vaya a ser Que me funcione Allá, allá o allá Pero estoy en mero En medio de un océano Que tengo Frente a mi casa A ver, aquí estoy yo Y aquí tengo mi base Entonces Pienso yo Que aquí puede funcionar Bastante bien Debe estar colocado Mero en medio Es que otro océano Por ejemplo De lo que he descubierto Aquí no tengo cerca Está este de acá Pero pues aquí Está Esta es la granja De Rites De Jorge Y está su base De Jorge Y de Eduardo Entonces yo la voy a hacer aquí Por eso también Eligí esta parte Porque sabía que podía ser Alguna granja En medio del mar Así que Pues en fin Vamos a comenzarla Aquí Debo estar en la altura Ah, no tengo el minimapa Minimapa Ahí está En la altura 66 Y de aquí Arrancamos A ver aquí Viendo al norte Al lado de este bloque Así El norte El norte está Para allá Si no me equivoco Y aquí Debemos de Rodear Con Bloques Bueno en este caso Cristal En este caso Así tengo entendido Y quitamos este Bloque sólido Que era Temporal Uy ya no se ve nada A ver ya llegué Todo este camino De tierra Desde la casa Y se supone Que hay que Meter A un aldeano Aquí Vamos a meter Un aldeano Aquí Que va a agarrar Ese trabajo Con el Compostador Y tumbarlo Ahí Y después Quitarlo A esta Hay que hacer Todo eso Rieles Hay que poner Rieles En todo Y aldeanos Pues ahí Tengo Bueno Pues ya llevamos El aldeano Por allá Ahí nos lo llevamos Poco a poco ¿No? Ahí está Ahí está Ya El El ¿Cómo se llama? El aldeano Ahí Hay que quitarlo A todo esto Y Dos A ver Así va Todo esto Según va Medido Métricamente A ver De aquí va Entonces Hasta la altura 160 Fácil Son Estamos en la 100 Vamos a ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks De De esto Ahí está Ya A ver Ya llegamos Capa 160 Wuf A ver Que sigue Ahora agarramos Tiramos agua En la parte Arriba Y aquí A pura salga ¿Se da? Vámonos Hasta arriba Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Llegamos Ah, caray Cuánto es de altura Ahí está A ver Aquí está Esta plataformita Se dejan los hoyos Donde Uno me imagino Es donde te avientas ¿No? Y el otro Que te regresa Cuando Traes el mal presagio Vale, ahí Vamos para allá Esto es lo que llevamos En todo el streaming Y no voy a terminar hoy el streaming Hasta que no lo acabemos Ya estamos en la parte final Aquí Donde Aquí se supone que van a spawnear Los ¿Cómo se llama? Hay que spawnear Por la raid Toda la raid Aquí va a spawnear Entonces continuamos Todo esto Llencito de Redstone A ver Todo esto es puro repetidor A cuatro tics Aquí Ahí son Ahí están todos A cuatro tics Y Le damos una vueltita De redstone Y de regreso A cuatro tics Todos A ver así Todo esto Así Ahí está Ay Dios Siento que se va a romper Algo aquí Ponemos Slapsitas Una Dos Tres Y aquí Uno Dos Tres Y ya de ahí no debería salirse Ningún mob Ni nada Ya la acabé Se supone que ya está terminada Todo ¿No? Se supone Hay que ir por Mal presagio Siempre que pasamos Por unas vacas Para agarrar leche Pero se supone Que este arroz Ya se coció Ya nada más tenemos que probarlo A ver Vamos a dejar todo esto Que ya no Es así No Ya roba la otra Esto sí Esto se queda Esto ya no Esto ya no Esto ya no Esto se queda Ya no Esto se queda Se queda Ahí Y solo me voy a hacer Unas Cubetas Para pasar por leche Y vamos a buscar Una villa De pilayers Jalan Ok Y la probamos De una vez De una vez No A ver Ya estoy aquí La torre de saqueadores Aquí debería de De darme De encontrar El de la bandera ¿No? Que dé mal presagio De una vez ¿Los tienen en botes? ¿Por qué? Como que alguien Quiso hacer La granja De raíz De bedrock Mira 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 Alguien Quiso hacer La granja De raíz De bedrock ¿Verdad? Así no funciona Chavos Bien Bien A ver Ya llevo Mal presagio Estoy A 2500 Bloques De mi base 2400 Vamos a ver Si esto sirvió O no sirvió Para nada Sobres Estamos llegando Aquí se va a saber Si la armea La primera O no Directo Casi choco Casi choco Es de suerte Cicela Casi a lo último Ahí está Ey Aquí me falta Cristal Así ¿Verdad? Vamos Me aviento aquí Debería de activarse ¿Verdad? Ay Por favor Que se oiga la primera Vamos A ver Subimos Ahí está Y aquí Deberían de caer Todos Por favor Por favor Por favor ¿Ya escuché? ¿Ya los escuché? Primero Dos Bien Ah Hay veces que luego doy como 15 vueltas y no jalen Ya quedó Si entonces de suerte cuando quedan poquitos Y dejarlo atrás Ya te entendí como hacerlo Ahí está mi gente Si funcionó Y a la primera Después de 5 horas de streaming Si El problema es ese ¿No? Para agarrar los Los que queden ahí Lo que hay ahí Y todo va a estar acá abajo Ok Perfecto Y tengo el mal presaje Pues bueno Yo aquí me despido Me desconecto Ya para guardarme el mal presaje Y venir otro día a estar farmeando A lo mejor mañana tengo chance Si Yo me despido de este capítulo De Eh Luichilán Les recuerdo que Esta serie la grabamos en vivo Lunes, miércoles y viernes Por Twitch Y todos los que quieran ser Participantes de esta serie Venir a nuestro mundo Como todos ellos A nuestro servidor Que es para Java y Bedrock Eh Da igual que Minecraft juegues Aquí podemos jugar todos juntos Es para Miembros de YouTube Suscriptores de Twitch Así que más información Abajo en la descripción En el Discord Y ya está Nos vemos en el próximo capítulo De Luichilán Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!